Hola que tal, mi nombre es Adriana Alba y yo soy atleta de Nutris, he competido en la categoría de bikini y actualmente me encuentro preparando para subirme a la categoría de adentro en el mes y bueno Nutris es mi patrocinador y uno de los complementos que más me ha servido es el nuevo Lipo 6, el cual yo utilizo ya sea durante mi entrenamiento o antes de hacer el cardio y bueno es un excelente quemador que les va a ayudar muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!